La gran Paquita, la del barrio, ha asegurado que ella es la mujer que más sufre en el mundo mundial. Pero muy pronto, una de sus grandes penas podría llegar a su fin. ¿De qué estoy hablando? De esto. ¡Ándale! Hace varios años, a Paquita, la del barrio, le clausuraron su restaurante, Casa Paquita, por supuesta corrupción. Primero me lo clausuraron, después que debía yo y después, este, ay no sé, el hablar de esto me entorpece, mucha hueva, mucha tristeza, mucha cosa, no sé, pero ni me gusta hablar de esto. Pero, con mi frente levantada, mi hija, te decían que debía yo, pues, creo que pagué. Afortunadamente a mí se me olvida todo. Sí, Dios me hizo así. O es por vejez, o es porque así me hizo Dios. Pero, este, todo está bien. A casi una década de cerrar sus puertas, la intérprete reveló ante nuestras cámaras si por fin logrará abrir nuevamente su negocio. Yo ya lo arreglé, ya le compré hasta mesas, sillas, todo nuevo. Y ahorita estoy, este, esperando que me den los permisos. Así es que, a ver qué pasa. Pues es que hubo el cambio de gobierno. Y tú sabes que estas cosas, así son. Pero yo espero que... Ahora sí que me vean con lástima, ¿no? Tal parece que toda esta situación ha sido desgastante para Paquita, pues ha vivido momentos muy difíciles. Me ha costado mucho trabajo, muchas lágrimas, mucho, mucho mi negocio. Empecé haciendo de la nada y le di mucho trabajo a mucha gente. Muchos meseros, muchos artistas, muchos músicos. Siempre estuvieron ahí en casa, Paquita. Así es que... Creo que no es pecado ni es malo lo que estoy haciendo. Trabajar para... Para mí misma y para mucha gente. Ay, mi Paquita, la del barrio. Fíjate, fíjate nada más. Un día estaba yo entrevistando a Paquita en la radio por teléfono. Entonces, oye, Paquita, ¿cómo estás? Y no sé qué bien, bien. Y dice, fíjate que ahorita le estaban clausurando el restaurante. Le estaban clausurando el restaurante en ese momento. Oye, se aventaron, fíjate, un conciertazo con las honoras a tener este fin de semana, ¿eh? Conciertazo. Y van a repetir fecha. Ahorita les digo qué fecha. Pero vale mucho la pena ir a verlos, ¿eh? Oye, casa Paquita no se lo pueden ni cerrar ni clausurar nada porque ha sido parte de la vida de Paquita. Paquita de ahí... Pues las me has explicado antes. Pero oye, ahí mantuvo al marido ese que le jugó mal, ¿se acuerdan? De ahí ha trabajado, ella le ha dado a comer a muchísimas personas. No, por favor. Aparte se come delicioso, me han contado. Quiero ir. Quiero ir. Se comía, se comía. Bueno, vamos a tener fe, Gustavo. Yo estoy decretando que le van a reabrir, que va a dar repertura. A ver, porque el marido ese iba y se robaba la barbacoa de las carnitas de casa Paquita. ¿Y las vendía afuera? No, se las llevaba a su amante que le había puesto un puesto. ¡Ay, qué mendio! Le había puesto un puesto de carnitas de barbacoa con la carnita que le robaba a Paquita, la del barrio. Sí, sí, sí. Entonces un día Paquita lo va persiguiendo, lo va viendo. Entonces ve que este señor entra con las carnitas. Entonces entra Paquita con la intención de golpear a la señora esta, ¿no? O sea, no a él, a ella. O sea, ella, una desgreñadita y a él también. Entonces lleva una budinera, nunca vuelve a sus palabras, se resbala Paquita, se cae y en ese momento escapa el marido. Ay, mirad, la suerte tenía al desgraciado infeliz. Rata voladora lo hubiera hecho mejor. Te quiero, Paquita. Le mandamos un beso enorme.